Y vamos a continuar con la noticia que le hemos comentado antes. Dice, la promesa de Fijó que aterra a Moncloa, desvelará que le debe Sánchez a Marruecos. Dice, Alberto Núñez Fijó hizo una promesa electoral que incendió la alarma en Moncloa. El candidato del Partido Popular a las elecciones del próximo 23 de julio se comprometió a sacar a la luz que le debe Pedro Sánchez a Marruecos y desvelar las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara. Los españoles necesitan saber por qué y para qué se tomó esa decisión, explicó el Popular. En la presentación del programa electoral del Partido Popular, formado por 365 medidas con el que va a concurrir las elecciones. En ese documento, los populares señalan que España necesita poner en marcha una política exterior que responda a los valores compartidos de nuestra sociedad. Además, la medida de 328 del programa afirma que la formación sí gobierna, impulsará una relación equilibrada con los países de Magret en todos los ámbitos políticos, económicos y comerciales y culturales, energéticos, migratorios y de seguridad. El programa de Fijó subraya que la relación se basará en el respeto mutuo y en el derecho internacional y se compromete a que España apoyará los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para alcanzar una solución justa. Pues es lo que decíamos, amigos, el señor Núñez Fijó ha prometido y llega el momento de que se gobierna, pues diga verdaderamente por qué Sánchez firmó una carta, cedió al Sáhara una carta que se la hicieron desde Marruecos y la firmó sin siquiera leerla. ¿Por qué lo hizo? Pues, señor Fijó, tendrá usted el día 23, a partir del día 23, una auténtica oportunidad.